Ahora vamos a ver cómo se realizan las distintas búsquedas en PADMED. Cuando nosotros entramos en PADMED, siempre por defecto nos va a abrir esta pantalla. Es la pantalla de la búsqueda básica. Como vemos, es una pantalla en la que solo hay un cajetín y esto significa que cuando nosotros introduzcamos un término ahí, lo va a buscar en todos los campos del registro. Si yo no le digo en qué campo quiero que busque, o sea, si yo introduzco únicamente el término, lo que va a hacer es un mapeo automático y me va a buscar en todos los campos y me sacará todos aquellos registros en los que aparezca ese término, sea en el campo que sea. Vamos a hacer un ejemplo, introducimos el término bulimia y vamos a buscar y aquí aparecerá bulimia en el título, en el astra, en los distintos campos. Vemos que nos da un número de resultados muy elevado, 10.554, que es casi inabarcable. Entonces, lo que tenemos que hacer es restringir la búsqueda por aquellos filtros que a nosotros nos interese. A la izquierda de la pantalla tenemos los filtros. Vamos a empezar por el tipo de material que yo quiero. Quiero que sean solo artículos de revista, clico aquí, veis que me va bajando el número de resultados. También quiero las publicaciones del último año solamente. Seguimos bajando y vemos si hay algo más que me interese, por ejemplo, el sexo femenino. Yo voy a estudiar la bulimia en las mujeres solamente. Y en el grupo de edad voy a hacer una restricción también para adultos de 19 a 44 años. Y luego, además, tengo la posibilidad de elegir qué es lo que quiero que esté disponible en cada registro. Solo el astra, el texto completo libre o el texto completo. La diferencia entre el texto completo libre y el texto completo es que el texto completo libre yo no voy a tener que pagar por él y lo voy a tener inmediatamente. Y el texto completo es el texto que ponen las editoriales y que normalmente cobran por acceder a él. Entonces, vamos a poner texto completo libre y vemos cómo se ha reducido. Y si resumimos, lo que tenemos aquí es, y si veis, me está diciendo arriba todos los filtros que yo he utilizado. El término es bulimia y quiero que sean solo artículos de revista publicados en el último año, aplicados a la población femenina adulta de 19 a 44 años y donde yo tenga el texto completo libre. Bien, si no nos aparecen a la izquierda en los filtros, no nos aparece el que queremos, tenemos la posibilidad de clicar en Addictional Filters y ahí yo tengo una gran cantidad de filtros que puedo sacar cuando esté trabajando con ellos. Y ahora vamos a ir a otra búsqueda, para ir a otra búsqueda hay que resetear para que no se queden los filtros puestos. Vamos a hacer otra búsqueda sencilla, pero especificando el campo en el que yo quiero que se realice esa búsqueda. Para ello, nosotros tenemos que conocer las etiquetas de campo. Bien, si yo quiero que bulimia, este término, lo busque solamente en el campo título, lo que tengo que hacer es añadírselo aquí, entre corchetes, la etiqueta T, que es la etiqueta de título. Le doy a buscar y, bueno, pues obtendré aquellos registros que tengan el término bulimia solamente en el campo de título. También puede que yo quiera buscar una frase desde esta búsqueda, desde el canjetín de la búsqueda simple. Cuando yo quiero que busque una frase, lo que tengo que hacer es poner la frase entrecomillada. Por ejemplo, The role of maternal... Anorexia. Para que no busque palabra a palabra, sino que obtener solamente aquellos registros en los que aparezca exactamente esta frase. Voy a buscar, también me está buscando en todos los campos. Una frase tan concreta, pues me aparecen dos registros que los dos además aparecen en el campo de título casualmente. Desde esta búsqueda básica os voy a mostrar también una ayuda para realizar nuestra búsqueda, que es el truncamiento. El truncamiento es un símbolo, que es el asterisco, que permite recuperar los términos que contengan la misma raíz. Entonces, colocamos la raíz de un término, por ejemplo, child y asterisco. Le estamos diciendo que me saque aquellos términos que empiecen por child, que sea child, children, childhood, etc. Para esto sirve el asterisco como truncamiento. Esto es lo que se puede hacer un poco en la búsqueda simple. Ahora vamos a ir a la búsqueda avanzada, que es la manera más correcta de hacer una búsqueda. Y aquí clicamos en búsqueda avanzada y vemos que la pantalla ya ha cambiado. Vamos a analizar un poco lo que contiene. Aparte del cajetín de búsqueda, para que yo introduzca el término, a la izquierda del cajetín tengo un desplegable en el que aparecen todos los campos del registro. Para que yo le diga en qué campo quiero que me lo muestre. Lo que le he dicho antes, con etiquetas, en realidad es mucho más fácil hacerlo desde aquí porque no hace falta que me conozca las etiquetas. Simplemente me lo está desarrollando, qué campo quiero. Y luego, a la derecha, tenemos otro desplegable que dice añadir con and, or o not. Que son los operadores booleanos. Es decir, ¿con qué operador quiero yo unir los distintos términos que voy a emplear? Si yo utilizo and, vamos a recordarlo, significa que yo quiero tener las citas que contengan los dos términos o los tres, todos los términos que yo haya introducido. Si yo los uno con or, lo que le estoy diciendo es que quiero las citas que contengan al menos uno de los términos. Y si le pongo not, lo que le estoy diciendo es que excluya las citas que contengan el término escrito después del operador. Vamos a hacer unos ejemplos y se verán. Y luego, más abajo, vemos un cajetín de búsqueda. Que es donde yo voy a enviar los distintos términos según los vaya buscando. Y, bueno, vemos aquí que tenemos un historial de las búsquedas que hemos realizado en esta sesión. Bien, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a construir la búsqueda con un autor. Yo quiero obtener un artículo y conozco los datos del autor. que se llama Freeman C. Y le digo que lo añada al cajetín de búsqueda con el operador A. Porque quiero conocer este artículo y yo tengo dos datos, hemos dicho. Uno es el autor y otro es el título de la revista. Entonces, abro el desplegable, voy a Journal, busco Journal, que es el título de la revista. Y yo sé que la revista en que está publicada en el artículo se llama Neuropsicobiology. Puedo comprobar en el índice, veis que aquí a la derecha hay un índice, para que yo, y me dice las posibles revistas que bajo ese título parecido. Bien, lo añado con Ann. Y abajo vemos que ya está construida la ecuación de búsqueda. Freeman como autor y Neuropsicobiology como Journal. Le doy a buscar, que está al lado del cajetín. Bien, y hay algo que hemos puesto mal. Neuro, efectivamente, Neuropsicobiology. Estaba mal escrito. Bien, aquí vemos que nos muestra el artículo que ha escrito este autor en esta revista. Está la manera de hacer las búsquedas combinadas utilizando los campos. Volvemos a búsqueda avanzada. Como os decía, aquí abajo se nos va mostrando el historial de lo que hemos estado, con las búsquedas que hemos hecho desde que hemos abierto la sesión. Esto nos va a permitir también trabajar con ello. Primero, nosotros sí, clicamos en una, primero nos da la ecuación de búsqueda y al lado el número de resultados. Si buscamos, en la que nosotros queramos, abrimos los tres puntos estos, acciones que podemos hacer con ellas. Podemos añadirlas otra vez al cajetín de búsqueda para repetir la búsqueda, borrarla cuando ya la necesitemos, o llevarla a mi área personal, de la que luego hablaremos. También puedo combinar búsquedas. Si yo le voy añadiendo al cajetín distintas búsquedas, me hace una combinada de otras que yo he hecho previamente. Bien, ahora vamos a hacer una búsqueda que seguro que es lo que más vamos a necesitar, que es la búsqueda por materias. Cuando yo hago una búsqueda por materias, voy a la búsqueda avanzada nuevamente, lo que tengo que hacer es consultar lo que aquí se llama los MES, que son encabezamientos de materia alfabetizados. O sea, yo tengo que ver si el término que yo estoy pensando para mi trabajo está admitido dentro de los MES. Puede que no esté admitido y me remita a otro, puede que esté admitido, o puede que yo tenga que pensar en algún sinónimo porque no lo encuentre. Bien, los MES, en esta nueva versión, los que habéis consultado la antigua, ya veréis que hay cambios y en esta, a los MES se accede desde la página principal, bajamos y aquí, bajo Explore, viene MES Database. Veis que es una base de datos de estos descriptores. Entonces, la búsqueda se hace directamente desde esta interfaz y para encontrar un término, hay que introducirlo en el cajetín. Si veis a la izquierda, ya me está indicando que estoy en la base de datos MES. Entonces, vamos a hacer un ejemplo con bulimia, por ejemplo, que antes la buscamos como libre. Vamos a buscar bulimia y vemos que efectivamente hay dos términos. Nosotros elegimos el primero, que es bulimia, y lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir para ver qué es lo que trae, lo que me va a informar cuando yo consulto el término bulimia. Lo primero es una breve definición del término y la fecha en que fue introducida en el tesauro. A continuación, encontramos una lista de subencabezamientos admitidos para el término del registro. O sea, es como si yo estuviera acotando ese término a ese subencabezamiento. Más abajo, le podemos decir que lo restrinja a mayor topic, que lo que le estoy diciendo es que el término consultado quiero que sea tratado como tema principal del artículo. Y abajo vemos el árbol, que llamamos que es una estructura jerárquica en la que los términos se clasifican de lo general a lo particular y el término consultado, como veis, depende de otros más generales dentro de la categoría. También os diré que un mismo término puede estar colgando de dos categorías distintas. Bien, nosotros queremos bulimia, pero vemos que exactamente lo que queremos es que nos busque diagnosis de la bulimia. Cuando ya lo tengo seleccionado, a la derecha tenemos el cajetín donde se va a construir la búsqueda. Le digo que lo añada al cajetín, como veis, ya ha puesto el término principal, el subencabezamiento y ya le ha puesto la etiqueta mes. Y ahora lo que hago es irme a buscar otro término porque quiero relacionarlo. Voy a buscar anorexia, que son dos materias muy relacionadas. Busco anorexia dentro de la base de datos mes, la abro, abro el término y efectivamente quiero que sea anorexia, pero diagnosis también. A la derecha lo voy a pasar al cajetín de búsqueda y aquí tendría que seleccionar, por defecto está an, podría poner ororot, con qué operador yo quiero relacionar los dos términos. Le he puesto que lo una con an y ahora ya cuando ya tengo construida la ecuación entera, lo que hago es decirle que lo busque en PadMet. Cuando yo le diga ser PadMet, es lo que os decía, se hace la búsqueda directamente, no tengo que hacer yo la ecuación en el cajetín. Y entonces me obtengo 37 resultados que todos tendrán como materia el diagnosis de la bulimia y además todos tendrán como materia diagnóstico de la anorexia y diagnóstico de la bulimia. Bien, pues así es como hacemos los distintos tipos de búsqueda.